Una barca en el puerto me espera No sé dónde me ha de llevar No ando buscando grandeza Solo esta tristeza Es locura Me marcho y no pienso en la vuelta Tampoco me apena lo que dejo atrás Solo sé que lo que me queda En un solo bolsillo lo puedo llevar Me siento en casa en América En Antigua quisiera morir Parecido me ocurre con África Así la he saúl de ayer Pero allá donde voy Me llaman el extranjero Donde quiera que soy El extranjero me siento El maestro Copi en el piano También extraño mi tierra Aunque la quiera de verdad Pero mi corazón me aconseja Los nacionalismos Que miedo me dan Ni patria ni guanderás Ni raza ni condición Ni límites ni bronzerás Estranjero soy Porque allá donde voy Me llaman el extranjero Donde quiera que soy El extranjero me siento Porque allá donde voy Me llaman el extranjero Donde quiera que estoy El extranjero me siento